Muchachos, antes de comenzar con el video, quiero agradecerles un montón a toda la gente que ha donado dinero para ForFanGaming. Como lo dije antes, este dinero va de cabeza a mejorar la calidad de los videos. No quiero aburrir con esto todos los videos, así que voy a encontrar alguna manera de poder agradecerles las donaciones y a la vez no ocuparles demasiado tiempo en el video, porque sé que no a todo el mundo le agradará. No sé qué hacer como para agradecerles la ayuda que han aportado a ForFanGaming. Y gracias a ustedes ya tenemos el dinero para comprar la nueva cámara, la Loitec C920 que comenté en el video pasado. Así que dentro de un par de semanas ya la voy a tener instalada y estaré grabando con ella. Así que ahora agradezco las últimas donaciones y vamos a empezar con Rafael Ovin Loza, que no, amigo, te fuiste al carajo. Sinceramente no sé qué decir, no sé qué decir. Pero gracias a vos y a todo el resto que han donado, ya tenemos el dinero para la cámara y es impresionante. ¡Qué carajos! ¡No! Y deja el mensaje, hola, estoy suscrito a tu canal hace tiempo y me gusta el contenido que subes. Espero verte pronto en The Division 2 para hacer un buen PVP. Un saludo desde México, Kimilit. Espero decir bien tu nombre. Si no me equivoco, sos o eras de los K4K. Ese nombre me lo recuerdo muy bien y ahora lo voy a recordar muchísimo más. Sinceramente no sé cómo agradecerte. La siguiente donación es de Daniel Barbosa con 10 dólares y no puso ningún mensaje. Si por ahí algún día decidís aportar a ForFan Gaming, por lo menos manda un mensaje para que podamos compartirlos con todos los muchachos que vean el video. Muchísimas gracias Daniel Barbosa por tus 10 dólares. Y por último vamos con Kohaku. Espero también pronunciar bien tu nombre. ¿Kohaku? ¿Puede ser? ¿Kohaku? Muchísimas gracias Kohaku por tus 15 pesos mexicanos. No es mucho crack, pero espero te sirvan. Sigue así con tus videos. Es muchísimo. Ya con que vean los videos y comenten, eso ya es mucho. Imagínate más que eso, boludo. Pero la verdad que todos se merecen un agradecimiento muy grande por haber aportado a ForFan Gaming. Ya vamos a comenzar a mejorar la calidad de los videos. Empezamos con la webcam y espero que podamos seguir aumentando la calidad de los videos más adelante y de los streams que se podrán venir este año 2019. Así que ahora los dejo con el video. Muchísimas gracias muchachos. La verdad que no sé qué carajos puedo hacer como para agradecerles esto. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video y a un formato que quizás lo traigamos de vez en cuando a ForFan Gaming. Vamos a hablar y vamos a tocar el tema de nuestros queridos enemigos manejados por la inteligencia artificial. Este video es para expresar mi enojo, entre comillas, con los NPCs. Yo sé que ellos fueron programados para esto, pero no hay que negar que más de una vez nos han hecho enojar porque ellos adivinan, parece que adivinan, cuando estamos haciendo PvP y entran en acción. ¿Para qué? Para jodernos la maldita vida. Sí. O también a veces cuando nos queremos cambiar de set, que estamos en alguna situación comprometida y tenemos la oportunidad para cambiarnos el set, estamos en combate. Miramos para todos lados y no hay nadie. ¿Con quién mierda estamos peleando? ¡Que no veo! Tenemos los soldados LMB. Primero que nada vamos a hablar de las escopetas, que son aquellos que te rugean, se te vienen por arriba y te hacen pedazos. Estos hijos de la madre te snipean con las escopetas y son medios boludos porque se conmocionan solos con sus propias granadas. Te vienen a rugear como unos desquiciados, tiran una granada de conmoción adelante y los tarados pasan por encima donde va a caer la granada. Inteligencia artificial. Después, este mismo bando tiene el sniper que te rompe las pelotas cuando estás haciendo PvP, especialmente si soy yo. Me hace focus para joderme la vida al hijo de la madre. Siempre que estoy PvPando y estoy ahí en la tensión del momento, un tiro en la nuca, un tiro en el hombro. Y así me va bajando la vida el hijo de puta. Y yo para intentar matarlo tengo que ver dónde está porque el hijo de la madre se pone en cobertura, mientras que el otro que me está intentando matar, el jugador que me está intentando matar, me caga tiros y no sé qué hacer. Tenemos los agentes de la primera oleada. Pegan fuertísimo, aguantan un montón y si los dejas un buen rato te tiran unas 27 torretas en la vuelta que no hay manera ni de moverse. Y claro que te hacen bailar a balazos. Después tenemos el amigo explosivo, el amigo de los lanzagranadas, que te hacen hacer unos juegos de cintura que ni vos te la crees. Te van formando un caminito a granadas, los hijos de puta. Mientras no los mates, te quedas quieto, es un círculo rojo. Te quedas quieto otra vez, es otro círculo rojo. Te moves para allá, te tira una granada adelantada. Vení acá hijo de puta que te voy a reventar. Después este bando tiene más tipos de soldados que son irrelevantes. Bueno, sin ofenderlos, claro. No quiero ofenderlos porque estuvieron acá bancando desde que salió el juego, así que se merecen cierto respeto. Después tenemos los cleaners. Estos son los boludos que andan con máscaras, prendiendo fuego todo, todo lo que se mueva y no se mueva, allá va lanzallamas. Estos boludos tienen la mentalidad de tener que incinerar todo para neutralizar el virus, para eliminarlo. Entonces, si te cruzas adelante de ellos, altos churrascos van a hacer contigo. De estos muchachos tenemos los hincha huevos del lanzallamas. Que están entrenados para cuando te vean haciendo pvp, vayan a incendiarte y no puedas hacer nada. Porque mientras te estás incendiando, no podés disparar, no podés sprintar, nada. No podés hacer nada mientras estás incendiado. Lo único que tienes que hacer es tirarte un botiquín para que te elimine los estados alterados. Y bueno, te gastas un botiquín por un pelotudo que te vino a incendiar. Los muchachos de la torreta, que también usan escopeta, pero no son como los de LMB que te van a abrazar a escopetazos. Se quedan en un lugar snipeándote con la escopeta y además con la torretita de los huevos que nunca te deja en paz y te dispara y te dispara y te dispara. Aunque sea a 500 metros y te dispara y te sigue disparando y dispara y dispara la concha de tu hermana. Este bando también tienen NPCs cuerpo a cuerpo, que te van con un hacha y un escudo. El papel de estos muchachos entra cuando estás en un momento comprometido. Cuando tenés que curarte porque te estás por morir. Estás en una situación jodidísima y viene con el hachita a romperte las pelotas. Cuando estás cobrando una cacería o agarrando un suministro, siempre tienen que aparecer en los momentos más jodidos. Pero cuidado que estos saben diferenciar cuando estás haciendo PvP y tenés vida baja. Uff, ahí entran en un modo rage que te vienen pero a saco. Los Rikers. No tienen nada en especial, aparte de haberles matado al líder 1.753.894 veces. Tienen los gorditos, que te disparan a 45 kilómetros con la ametralladora ligera. Y por último tenemos los bandidos. Son los más fácil de matar porque, bueno, casi todos tienen una mochila gigante en la espalda. Que solo falta ponerle un cartel que diga, dispare aquí para hacerlo volar al joputa. Pero el que más te puede joder la vida es el bailarín. El que corre con una SMG automática, te sigue por todos lados bailando. Pero bueno, este también tiene una mochila en la espalda que le pegás y lo haces pedazos. Los bandidos también tienen un estilo de gorditos, pero no son tan OP como los otros de los Rikers. Pero amigo, cuando se abren de patas se enloquecen. Empiezan a mandar unas ráfagas para todos lados, activan ese aimbot y con ese RPK te dibujan todas las cejas. Y hasta que no los mates o se pongan a recargar, no paran quietos. Son re pesados. Y bueno, creo que... No, ¿cómo me voy a olvidar los de la JTF? ¡Nuestros aliados! Sin ellos no habríamos logrado hacer nada en Nueva York. ¡Nuestros aliados! En sí no sirven para nada. Solo para rellenar un poco la pantalla. Molestar cuando tenés que ponerte cubierto y justo se cubren ellos. O estás disparando y te pechan y te corren de lugar. Y solo hacen ruido al disparar porque ni daño hacen. Este video iba a ser muy diferente. La idea era hacer un video para la gente que ahora está con el hype de The Division 2. Y quizás se interesen en saber un poquito más sobre el The Division 1. Para tener más o menos una idea para cuando salga el 2. Ya que obviamente va a tener cambios. Van a tener muchas diferencias entre el 1 y el 2. Pero en lo general, por ejemplo, la idea del virus. Las zonas oscuras. Los sets. Las armas. Entonces pensaba sacar un video para mostrarles a la gente qué es The Division. De una manera no aburrida, obviamente. Pero como estaba grabando ese video. Y en cierto punto me puse a hablar de los NPCs. Y cómo nos molestan cuando estamos haciendo PVP o en cualquier lugar. Y ahí fue cuando decidí. Pero qué tal si sacamos dos videos. Uno hablando de los NPCs. Y uno hablando de The Division en general. Entonces le pregunto a ustedes ahora. ¿Qué tal si hacemos un video cómico? Explicando a aquellos jugadores de qué se trata The Division. Qué es. Qué tiene The Division. Obviamente no absolutamente todo lo que tiene el juego. Porque nos vamos aquí a tirar una 6 temporadas. 10 capítulos cada uno. Con 40 minutos de contenido. Pero explicarle a aquellos jugadores nuevos que van a meterse en el mundo de The Division. E inyectarles también un poquito de hype para el lanzamiento del The Division 2. Acá les dejo una muestra de lo que sería el video. Este video va dirigido a todos aquellos que les interesa The Division. Y todavía no han tenido la oportunidad de probarlo. Y que a la vez están interesados en el lanzamiento del 2. Primero que nada vamos a ver de qué se trata. Shooter, looter, bugue... No, eso no iba. Perdón Ubisoft, pero si algún día te fijas en mi canal... ¡Nunca va a pasar! Eso no, eso no iba. Perdón. El juego se basa en Nueva York. Donde el invierno lleva durando 3 años y estamos hasta las bolas del frío y la nieve. Es un juego donde hay que ir mejorando el personaje. Desbloqueando habilidades, consiguiendo piezas mejores y especializarnos en lo que queremos. Sea daño, tanque o electrónico. Que serían los soportes y healers. Somos agentes de The Division. Nos llaman para eliminar a los malos que tratan de aprovecharse de la situación desastrosa en Nueva York.